Hola, hola. Esto es lo más trending en internet y redes sociales. Como ya se ha vuelto a costumbre desde hace unas semanas, el nuevo capítulo de Game of Thrones no ha parado de ser tendencia de búsquedas. Sobre todo porque se trató del penúltimo de toda la serie. Desafortunadamente no muchos quedaron satisfechos con el episodio y aquí te decimos por qué. Te avisamos de una vez que esta nota contiene varios spoilers. Así que si todavía no has visto este capítulo, mejor sáltate a la sección de Twitter. ¿Listo? Pues bueno, en este episodio vimos finalmente como Daenerys despertó a su dragón interno y quemó todo King's Landing. Incluyendo a sus miles de habitantes. Así que si logra sentarse en el trono de hierro ya no le quedarán más que puras cenizas para gobernar. Además ocurrieron varias muertes que aunque todos ya esperábamos que pasaran, ninguna fue del todo convincente. Y más bien estuvieron medio chafas. Por ejemplo la de Cersei que murió aplastada por los restos del castillo mientras abrazaba a Jaime. Aunque sabemos que su personaje merecía un final mucho más intenso y épico. O sea que básicamente lo mejor de todo este capítulo fueron los memes que como siempre llegaron a salvar el día. Porque este episodio nada más no la dio. Esperemos que el próximo sí nos convenza porque es el gran final y esta serie merece un cierre con broche de oro. En estrenos mucho menos decepcionantes este fin de semana llegó a todas las salas de cine la película Detective Pikachu. Y el tema se volvió trending topic. Como era de esperarse todos los fans del mágico mundo de Pokémon reventaron la taquilla desde el viernes. Y de hecho le fue también en cartelera que logró quitarle el primer lugar en ventas a los Avengers al menos por unas cuantas horas. Además la crítica cinéfila no ha parado de hablar bien de esta cinta. Ya que dicen que la pueden disfrutar tanto adultos como niños. Aunque no creemos que piensen lo mismo los pequeños en Canadá. Que esperaban ver a su Pokémon favorito en la pantalla del cine y en su lugar les proyectaron la película de la Llorona. Pobrecitos ¿no? ¿Te enteraste de esto? Pero bueno queremos saber si tú ya viste Detective Pikachu. Si es así no dejes de decirnos qué te pareció en los comentarios. Por estos días seguro has escuchado, visto y leído en todas partes el nombre del beauty blogger estadounidense James Charles. Y si no entiendes por qué aquí te lo voy a contar. Básicamente se debe a una pelea súper intensa entre James y su ex mejor amiga, mentora y madrina de las redes sociales Tati Westbrook. Todo comenzó porque James promocionó una marca que es la competencia directa de la de Tati. Así que ella se sintió traicionada por él y decidió reclamárselo públicamente. Después de esto Tati comenzó a recibir muchísimo odio en redes sociales. Así que decidió subir un video a su canal titulado By Sister donde expuso por completo a James. Ahí dijo que básicamente ella lo apoyó para crecer en YouTube desde el inicio y que no se valía que le diera la espalda de esta manera. Pero lo más sorprendente de todo fue cuando reveló que ella había visto a James acosar sexualmente a algunos chicos justificándose solo por ser famoso. A raíz de estas declaraciones James comenzó a perder muchísimos suscriptores. Y de tener más de 16 millones pasó a tener solo 13 y ese número sigue disminuyendo. Tratando de resolver el problema él también subió un video a su canal pidiéndole perdón a Tati y aceptando su culpabilidad. Pero ya nadie se la creyó. Y bueno, esta historia se hizo tan grande que ahora han salido nuevos rumores en redes sociales sobre la vida privada de James. En donde afirman que es un acosador sexual y que entre sus más recientes víctimas se encuentran Shawn Mendes y el mismísimo Harry Styles. Aunque debemos aclarar que esto último a nadie le consta al 100%. Hoy queremos platicarte de una campaña bastante cool en Colombia llamada Un Líder en Mi Lugar. En ella participan muchos youtubers que conoces bien como Juan Pablo Jaramillo, La Perestroica y Nancy Loaiza. Así que no podíamos dejar de contarte. Su propósito inicial es darle voz a los líderes sociales que quizá no tienen una audiencia tan grande como la de los youtubers. Para que así puedan hablar sobre problemas que ocurren actualmente en su país y sobre la violencia que viven ellos día con día. Incluso hicieron una canción con algunos de estos líderes sociales que está bastante pegajosa. Aunque también dice algunas verdades bastante fuertes. Así que te dejo el link de su video para que lo cheques y para que tú también apoyes esta campaña por una buena causa. Como te hemos estado contando en los últimos trendings, las votaciones para los MTV Meow 2019 ya están abiertas. Y la competencia se está poniendo bastante reñida, sobre todo en categorías como la de TikToker. Y la verdad, tenemos que confesarte que nosotros queremos que este premio se lo lleve Jime Punch. Ya que somos 100% fans de su trabajo y además es nuestra super amiga. Así que hemos estado votando intensamente por ella desde que salió su nominación. Si a ti también te gusta el contenido de Jime, no dejes de apoyarla en el linkcito que te dejo aquí abajo en la descripción. Juntos podemos hacer que se lleve este premio que se tiene más que merecido. Si por estos días te has topado más de una vez en Facebook con selfies de tus amigos con cara de bebés o transformados en alguien del sexo opuesto, no te espantes. Se trata de un nuevo filtro fotográfico que se ha vuelto super viral este fin de semana, ya que hizo revivir al menos por unos instantes al ya fallecido Snapchat. La app del fantasmita lanzó este filtro que te puede convertir en bebé instantáneamente o mostrarte cómo te verías si fueras del sexo opuesto y la gente lo está amando. Incluso muchos que ya habían borrado la app como yo volvieron a bajarla solo para usarlo. Y aunque este filtro sí consiguió revivir a Snapchat por un rato, casi todas las fotos las han estado compartiendo en Facebook. Qué triste, ¿no? ¿Tú ya te tomaste tu selfie con este nuevo filtro? Si es así, no dejes de presumírmela en mi Instagram y el miércoles te mando un saludito. Ya conoces los temas que son y han sido tendencia. Vota por tu favorito en la notita de la derecha y después olvídalo porque en unas horas habrá muchos más. Te recomendamos que veas nuestro ranking del fin de semana donde te contamos de 44 youtubers que se han hecho cirugía plástica. Si ya te dio curiosidad saber quiénes son, ve a darle click al video ahora mismo. Sobre todo si no pediste saludo porque hoy le diremos hola hola a más de 30 Elliot fans. Y ahora sí, le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte. Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel. Y tú no dejes de vernos el miércoles para descubrir lo más trending en internet y las redes sociales.